Hola, hoy nos acompaña Alison Mandel, ya está con nosotras aquí tomando un comediante, actriz, también, también, ¿cómo son esas gente que se retuerce? ¿A qué hora consiguen? Ay, se me olvidó, iba como avión y se me olvidó. ¿Como contorsionista? Sí, saludo, pero ya no, ya. ¿Fuiste contorsionista? No, 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 hacía circo, pero era Melodíazona. ¿No eras tú la que venía? No, no era yo la que tenía las patas. Bueno, bienvenida, Alison, como que de primero, oye, tenemos el desayuno, pero los chiquillos no han llegado todavía. ¿Qué? Tenemos café. Están a una cuadra, escucha, que lleguen antes de que termine el programa. Ojalá que no lleguen, o sea, a esta hora de 20. Nada que ver que le invitemos a tomar desayuno y no tengamos desayuno, pero tenemos té. Tienes un té bueno, una agüita de pedo. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste la Navidad? Bien, yo amo la Navidad. ¿En serio? Sí. ¿La amas mucho? La amo mucho. ¿Tiene algún poema al respecto? No, pero como que me ve hiperventilo. ¿En serio? Porque todavía como los niños, como, no son las 12, no son las 12, hay que abrir los regalos. ¿En serio? Y para las 12 ya estoy así. ¿Y te regalaron muchas cosas? Muchas cosas. A ver, ¿cómo qué? Ponte, tú sacanos pica, que a nosotros no nos regalaron nada. No, a mí nada, eso es lo que pasa. No importa. Nada, 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 nada. Una cartera, pero no me gusta. Ya, ¿qué te regalaron a ti? Fueron regalos de niña. Una agenda, una agenda pascualina. ¡Qué buena! Yo regalé esa agenda pascualina. Sí, pero la ejecutiva, viste que ahora hay una de niña y una de ejecutiva. Ah, ok, ok. La agenda pascualina es morada, con muchos colores, rosada y todo eso. Ya, y muchas cremas. Muchas cremas. Qué bueno, las cremas, ¿no? Aro. Aro, mucho. ¿Eso que tienes puesto? No. Margaritas, no. No, no, no. Espérate, ¿tú tienes pololo? Perdón a la pregunta. No, no. Entonces no había regalos de pareja. No, no había regalos de pareja. No, en realidad sí es que me regalan los millones de cosas. ¿En su vida? Y como que me fui a acostar y estaba así en mi cámara como... Y la miraba y la miraba y las cosas así. A ver, que lo regalas. Bueno, la próxima Navidad nos invitas a tu casa, a ver que nos cae alto. Sí, la próxima Navidad puede ir a mi hogar. Oye, y solo... ¿Y qué va a ser el Año Nuevo? Que lo salga. Ah, ya. Sí, es que estoy preocupada por eso. Estoy preocupada. ¿Qué va a ser el Año Nuevo? No, porque amo la Navidad y odio el Año Nuevo. ¿Eres el Grinch de Año Nuevo? Sí. Porque cada vez que he decidido pasarlo bien, he pasado pésimo. Ah, como que planificas programas y todo. Cada vez que yo no pasas fiestas. Será la presión como de que, ay, viene un Año Nuevo que va a ser mejor. O será que el Año Nuevo no es ni un regalito y eso es lo que ya no te termina de convencer. Sí. Bueno, ¿y tienes planes para este Año Nuevo? Te vas a la costa, a ver fuegos artificiales, ¿no? Te cuesta a las 10. En mi casa con mi mamá y mi hermana, sí. ¡Uuuh! ¡Rock and Rock! Todo pasando.